Cualquiera diría que la oportunidad es un suceso circunstancial, ¿ok? Que le puede acontecer a cualquiera. Que no guarda un espíritu de meritaje, ¿ok? No hay un merecimiento. La oportunidad... Cuando aparece y el sujeto la toma, cambia la vida. Cambia la vida de la persona, ¿ok? La persona puede trascender de tal manera que su vida mejore cuantitativa y cualitativamente, ¿ok? Ahora bien, el tema de la oportunidad no es tan simple. Pareciera que fuera simple, pero no es tan simple. La oportunidad es un reto. La oportunidad es un desafío, ¿ok? Como todo desafío, como todo desafío, la oportunidad tiene que ser ponderable, tiene que ser medida. Cuando aparece la oportunidad, el sujeto en cuestión tiene que contemplarla, ¿ok? ¿Cómo la contempla? Observa cuál es el esfuerzo que tiene que realizar para que esa oportunidad trasunte en un beneficio personal o para la comunidad o para la familia, lo que sea, no importa. La oportunidad presenta diversos desencadenantes, ¿ok? Puede tener una resonancia masiva como puede tener solamente y estrictamente una resonancia personal, ¿ok? No importa. El tema es que luego de esa evaluación, esta evaluación es efímera, es casi súbita, inmediata, el sujeto toma una decisión. ¿La voy a tomar o no la voy a tomar? ¿Vale o no vale la pena? Ahora bien, está también la oportunidad que aparece en un sujeto indiferente. La más de las veces. Yo diría que estaríamos hablando casi del 75% de las personas. Cuando aparece la oportunidad, la descartan porque no ven la trascendencia que representa. Ok, y no la ven porque han llegado en su vida a un remanso de mediocridad que no les permite ver que hay más allá. ¿Ven ustedes? Esta es la Alton Road. La que sigue es West Avenue y la que sigue es Bay Road. En Bay Road están todas las oportunidades. Ok, ahí vive gente de mucha guita, mucha, mucha guita. Esta es la Alton Road. Aquí están todas las oportunidades. Todo esto que ustedes ven acá, todo esto representan oportunidades. Miren esta, esta antigua locación de Firestone que la han convertido en una suerte de restaurante. Entonces. Cuando se le atribuye a una persona, tiene éxito porque tuvo suerte. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Todos en algún momento hemos tenido suerte. El tema es que esa suerte viene premunida de oportunidad. Cuando aparece la oportunidad, uno la puede transformar en una montaña a cuesta arriba. En una ejecución súbita de beneficio inmediato. O le puede ser indiferente. El tema es cómo transforma a uno esa oportunidad, esas opciones que se van presentando, en un beneficio personal. Y ahí está la diferencia entre las personas. No todos van a tener esa capacidad de entender de qué se trata. Estoy frente a una gran oportunidad. Ahora bien, y entonces la voy a tomar. Para tomarla, hay que tener con qué. Hay que tener los recursos para tomar esa oportunidad. ¿Por qué? Porque uno sabe qué cosa es lo que puede transformar a partir de esa oportunidad. ¿Qué significa transformación? Transformación significa que tú vas a tener que trabajar. ¿Ok? Que te vas a tener que esforzar. Pero que el resultado final va a ser plenamente satisfactorio en lo que respecta a tus necesidades o a las necesidades de tu familia, de la comunidad, de un pueblo, de una nación, de un reino, sea lo que sea. Es por eso que los seres humanos son diferentes. A todos se nos presentan oportunidades. También están las oportunidades que nosotros generamos. Cuando nos embarcamos en un proyecto, lo que hacemos es ir abriendo oportunidades. Cuando acometemos una tarea, se empiezan a abrir oportunidades. ¿Cuáles son esas oportunidades? Todas las opciones de resolución del problema lo que hacen es exigir al sujeto una clave, una fórmula, una llave para resolver el problema. Cuando el sujeto pretende resolver el problema y no encuentra la llave, realiza un ejercicio de aprendizaje. En ese ejercicio de aprendizaje aparecen nuevas oportunidades de resolución del problema. Es por eso que es importante fracasar, es por eso que es importante frustrarse, es por esa razón que es importante intentar. Cuando tú intentas, empiezas a abrir una madeja de oportunidades y empieza a aparecer la opción de ir resolviendo el problema desde diferentes aristas. Lo cual también es muy importante. Entonces, muchas veces nos cuestionamos ¿Por qué no tengo suerte? ¿Por qué todo me sucede a mí? Estoy seguro de que si cayera un meteorito en el planeta Tierra, caería sobre mi cabeza, sobre la coronilla de mi cabeza. Me reventaría el cerebro. Sí, es cierto, eso es lo que va a suceder. Claro que va a suceder. Y te va a suceder. Porque estás descartando las oportunidades. Ahora, también está el tema de que efectivamente hay gente que no tiene las mismas oportunidades que terceras personas y tiene mucho que ver con el tema de la educación. Pero también están los que teniendo muy buena educación no aprovechan las oportunidades. La oportunidad es un ejercicio de exploración. Tú apuestas, apuestas, porque lo que estás haciendo puede cobrar un significado mayor que te permita crecer como persona, prosperar y sobre todo colaborar con terceras personas. Cuando tú colaboras con terceras personas, la oportunidad que tuviste cobra un significado mayor porque estás impactando, estás impactando en terceras personas. Cuando tú puedes salirte de ti mismo y beneficiar a terceras personas y beneficiar a terceras personas es ahí cuando trasciendes como ser humano. Tu unicidad se multiplica y empiezas a encontrar un significado, un propósito para tu vida. Cuando me refiero a tu familia, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, hermanas, abuelos, abuelas, no, amistades inmediatas. Terceras personas hipnotas, desconocidas, que no te van a favorecer, ¿ok? Cuando tú favoreces a una persona de la que tú esperas algo, eso se denomina transacción comercial, no amistad. ¿Ok? Cuando tú colaboras con una persona que no va a hacer y nunca va a hacer nada por ti, nunca lo ha hecho, no lo está haciendo y no lo va a hacer por ti. Eso se denomina extender tu capacidad de ser humano. Esa es tu humanidad. Tú haces algo para beneficiar una tercera persona que no te va a corresponder. Eso es bíblico por si acaso, ¿ok? Son palabras de Jesús. Yo simplemente estoy utilizando una frasiología diferente, ¿ok? El armado, la estructura es diferente, el significado, el objetivo, la resonancia es la misma, ¿ok? Que eso quede bien claro. Entonces, no todos los días aparecen oportunidades. Hay escenarios que son más propicios para generar una oportunidad. Esto que ustedes ven acá, esto es una locura. Hay un edificio de 50 pisos que lo están terminando de construir. Esto genera muchas oportunidades, claro está. ¿Por qué? Porque esta gente, esta gente, toda esta gente que vive acá, son soñadores. Muchos no estuvieron contentos con lo que tenían. Con lo que tenían, lo quisieron transformar. Están acá. Viven acá. Esto es un paraíso, ¿ok? South Beach es un paraíso. Y esta zona peor todavía. Ahora bien, la oportunidad tiene ciertos atisbos, ¿ok? Ciertas características especiales, ¿ok? La oportunidad, además, genera un riesgo, ¿ok? Hay oportunidades que, per se, son negativas. ¿Por qué? Porque presentan una plétora de características que no adhieren a la adiposidad del sujeto. Es decir, son contradictorias, contradictorias a las condiciones, estructuras, especialidad, habilidades y capacidades del sujeto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Entonces, ¿qué es lo que van a generar? Van a generar una contradicción. Van a ir deteriorando a este sujeto de tal manera que lo van a terminar eliminando como persona, física y emocionalmente. Hay oportunidades a las que es mejor decirles no. ¿Por qué? Porque no son para ti. No todos pueden. No todos pueden asumir determinadas responsabilidades. No todos estamos armados con la estructura como para resolver un determinado problema. Toda oportunidad resuelve un problema. Si ustedes a mí me asignan la responsabilidad de reparar un reloj, lo más probable es que no pueda hacer el delivery. ¿Ok? Lo más probable es que no esté en capacidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque yo no tengo la capacidad para hacerlo. Yo no tengo esa habilidad. Yo no soy relojero. ¿Ok? Yo soy una persona de ventas. Soy psicólogo. Soy un charlatán. Soy un atorrante. Soy un zapato. Soy muchas cosas. Pero no soy relojero. Cualquier oportunidad que se aparezca en mi vida como relojero, no la voy a poder aprovechar. No le voy a sacar provecho. La vida es así. Y una de las claves para triunfar en la vida es saber que tú no eres relojero, loco. Que no es para ti. No es para ti. Lamentablemente uno entiende y reconoce cuando algo no es para ti, cuando te comparas con terceras personas. Las comparaciones son odiosas. Las comparaciones son odiosas. Reza el dicho. Pero son reales. ¿Ok? Cada vez que te comparas con una tercera persona, lo que estás haciendo, escúchenme bien lo que voy a decir, es mirando cuánto puede el otro sujeto y cuánto puedes tú. En esa medición aparece el odio. El odio aparece a partir de la envidia. La envidia es uno de los sentimientos más viles, más arteros, más abyectos del ser humano. ¿Ok? En la envidia, o a partir de la envidia, del odio, es muy difícil aprovechar las oportunidades. Y si las aprovechas, lo más probable es que tropieces. Porque tu estructura, tu armazón, tu cableado, no es el apropiado, no es el correcto. La oportunidad demanda y exige de tiempo. El tiempo exige de paciencia. La paciencia es una virtud. Es bíblico. No todos tenemos paciencia. Yo no tengo paciencia. Es por eso que, como me conozco y sé que no tengo paciencia, comienzo de a poquitos. Todos nos queremos correr unos 100 metros planos y levantar la medalla de oro. Todos lo queremos hacer. No es tan fácil. No todos pueden. Yo no puedo. Como no puedo, me corro una maratón. Como termino una maratón de 42 kilómetros. Y a poquitos. Un kilómetro, dos kilómetros, tres kilómetros. Mañana llegué a los 42 kilómetros. Me postro sobre el podio y me dan la medalla de bronce. Llegué. Yo aprovecho la oportunidad de esa manera. Cada uno aprovecha su oportunidad de manera diferente. Ahora, la oportunidad hay que envisionarla. Hay que visualizarla. Cuando yo visualizo la oportunidad, la empiezo a perseguir. Le empiezo a dar un tenor, un fragor de victoria. La empiezo a elaborar, a construir, a procesar. La oportunidad va apareciendo en el circuito de todas las necesidades que yo pueda tener. La oportunidad arrastra un proceso de extinción. El ser humano, el sujeto, el sujeto que que visualiza una oportunidad, tiene que entender que es perecible. que así como una fruta o como una verdura, en algún momento te vas a extinguir. Y que ya no vas a estar presente. Cuando aparece la oportunidad, tenemos que entender que no somos eternos. Ni infinitos, ni eternos. que por más que construyamos una torre de Babel hasta Júpiter, en algún momento alguien nos va a sacar del espacio que pretendemos ocupar. Dominar. Todo lo que tú ocupas debe ser dominado. Donde tú dominas quiere decir que tú estás ceñido a un reglamento que te permite dominar un determinado territorio. Síganme porque esto es importante. ¿Ok? Cuando tú dominas quiere decir que tu vecino respeta la trascendencia de tu oportunidad. ¿Cómo trasciende tu oportunidad? En la ejecución. ¿Qué implica ejecución? La recolección de las ganancias. A ti se te respeta cuando estás en capacidad de recolectar. ¿Qué cosa es la recolección? Es la cosecha. ¿Ok? La cosecha es la recolección. En el fondo nadie respeta a nadie. El ser humano no respeta a otro ser humano. Lo que respetamos del otro es su valor. Su valor. Su valor. Ese valor traducido en autoridad. Esa autoridad traducida en una actitud de sumisión en la que tú escuchas, atiendes y ejecutas las determinaciones del otro. ¿Por qué? Porque su valor está por encima tuyo y tiene ascendencia sobre ti. En ese caso, tu oportunidad está ceñida a la oportunidad del otro. el otro te impone su oportunidad. ¿Cuál es su oportunidad? Su cargo, sus funciones, sus responsabilidades. Entonces, tú tienes que saber la extensión de tu oportunidad. Pero, cuando tú conoces la extensión de tu oportunidad, tú conoces también la capacidad de extinción de tu oportunidad. Ahora, la oportunidad puede estar condicionada también. Condicionada a determinados factores. Estos factores están condicionados a determinados elementos que aparezcan en el escenario. En mi caso personal, en el mercado. pero no hay nada, no hay nada, absolutamente nada como visualizar una buena oportunidad. ¿Ok? En el amor las cosas cambian. El amor te toca la puerta. Tú no lo buscas. El amor no es una oportunidad. Nunca debe ser una oportunidad. Hasta que la muerte lo separe. tienes que estar con esa persona hasta que la muerte te separe. No puede ser una oportunidad. El amor es una entrega total. Es por eso que mucha gente se divorcia. Tres, cuatro, cinco matrimonios. Porque buscaron una oportunidad. El amor viene de Dios, es un regalo de Dios y la esposa es un préstamo. La tienes que devolver. La oportunidad también tiene que ver con el momento. Cuando aparece el momento le tienes que sacar provecho. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando dé. Cuando no da para más busca la siguiente pelota o la generas tú. Yo soy Miguel desde South Beach, Florida. Rolling in the morning. El mar de grau presente. Arriba, siempre arriba, los centiñones. Si yo le hice... Si yo les he pedido. Bien,